Primero que nada, agradecerle a las Comisiones Unidas, a la Primera de Gobernación, a la Comisión de Educación y Cultura, por el trabajo realizado y por este dictamen que nos presentan el día de hoy. Quiero comentarles que la educación fue consagrada en la Constitución en 1917 como un derecho social bajo la encomienda de desarrollar todas las facultades de la persona, con lo cual se busca alcanzar su desarrollo en todas las etapas de la vida, entendiendo con ello que no se agota con la instrucción educativa, sino que su realización es de manera progresiva y permanente entre los integrantes de la sociedad, con el fin de potenciar sus capacidades y actitudes. Con esta reforma que propuso el Presidente de la República, estamos dando las herramientas para que el Estado cumpla su función que le asiste como sujeto obligado para garantizar este derecho. A través de las medidas legislativas y de políticas públicas que posibiliten el acceso, la permanencia y la continuidad de la prestación de los servicios educativos a las personas en función de las necesidades diferenciadas de los sectores sociales que componen nuestra Nación. La serie de reformas y adiciones que se proponen con este dictamen, el Estado debe de adoptar políticas encaminadas a que todas las personas cuenten con la posibilidad de recibir la formación, instrucción, dirección y enseñanzas necesarias para el desarrollo de todas sus capacidades cognitivas, intelectuales, físicas y humanas, como elemento principal en la formación de su personalidad. Para hacerlo efectivo, las autoridades educativas tendrán la obligación de capacitar a las personas para participar en una sociedad libre, impartir educación en forma gratuita y ajena a cualquier discriminación y con las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Con este dictamen, el Estado tendrá los mínimos indispensables para cumplir con sus obligaciones entre las que destacamos las siguientes. Primero, lograr el acceso universal al sistema educativo nacional, combatir la deserción y el abandono escolar. Segundo, mantener en óptimas condiciones, la infraestructura física educativa y el equipamiento de las escuelas y centros educativos, eficientando su uso para el eficaz disfrute del derecho a la educación, particularmente en los sectores vulnerables de la sociedad. Tercero, garantizar la impartición de la educación en condiciones de igualdad con equidad e inclusión social. Cuarto, velar que las escuelas e instalaciones educativas del sistema educativo nacional sean espacios libres de acosos y violencia, garantizando la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y del personal que ahí labore. Quinto, eliminar el analfabetismo en todas sus modalidades. Sexto, implementar mecanismos y espacios de participación activa y conjunta de los diversos actores, directos o indirectos en el proceso educativo. Séptimo, crear, promover y fomentar programas para la educación de los adultos y superación del rezago educativo. Y octavo, proporcionar las herramientas de formación y capacitación del personal que opte por funciones docentes y que la transmisión del conocimiento contribuya a cumplir con la obligación del Estado en esta materia. En este contexto, con el enfoque propuesto en el artículo tercero constitucional, se reconoce que el derecho a la educación contribuye al desarrollo de las personas y se considera como necesario para que éstas alcancen.